En el gobierno de todos pusimos en función 488 bodycams. Se activó el sistema Carbine, con el que se podrá ubicar por geolocalización en una sola llamada. Instalamos 100 cámaras para puntos de monitoreo y más equipamiento tecnológico en los centros de monitoreo en Campeche y Ciudad del Carmen. Segundo informe de gobierno. Laida Sansores.